¡Hola chicos! ¡Hola de nuevo! Bueno, el día de hoy vamos a descubrir una letra nueva. ¡Muy bien! Ahora veamos las principales sílabas que se hacen con la G. Niños, tienen que saber que esta letra tiene dos fonemas o sonidos diferentes según qué vocal tenga detrás. Cuando la G tiene detrás las vocales A, O, U, tiene un sonido suave. Escuchen con atención. La G con la A se dice ga. Ga. La G con la O se dice go. Go. La G con la U se dice gu. Gu. De nuevo. Pero cuando la G tiene detrás las vocales E, I, tiene un sonido fuerte que se confunde con el sonido de la J. Todos listos para aprender a leer estas nuevas sílabas? Sí. La G con la E se dice ge. G. La G con la I se dice gi. G. La G con la I se dice gi. La G con la I se dice J. Ahora vamos a verlas todas juntas. Mucha atención para no perderse. Ga, go, gu, je, ji. ¡Muy fácil! Así es, Clint. Niños, ¿ya aprendieron las sílabas de la G? Repitan por favor después de la campana. Ga, go, gu, je, ji. Ganso, gema, gota, gallo, gusano. Gorilla. Girasol. Gente. Lengua. El giro. El giro. ¿Te diste cuenta como con la letra E y la letra I la G suena diferente? Realice la actividad de la página 86 escuchando la pista número 7. Eso es todo, chicos. Vamos a ir observando y realizando las actividades. Nos vemos el día de mañana. Después de una próxima semana, no puedes observar, como con la letra E y la letra E y la letra. Gracias por ver el video.